Bueno, esta concretamente al margen de que sea hecha expresamente pensando en mí, porque era un encargo que le hicieron a él para el Festival de Mérida y tenía que hacerlo como una actriz y él quería que fuera yo, y yo con Miguel Luka había trabajado, nos conocemos hace muchos años, pero no habíamos trabajado y con lo cual, pues, en esta idea le dije ok, y se puso a escribir sobre un tema libre que tenía que ver con un personaje greco latino, salió Elena de Troya, pero no sabía hasta qué punto iba a tener tanta hermosura al texto para una actriz, tiene un recorrido maravilloso emocional, tiene una paleta de colores inmensa, que te puede hacer pasar por mirar las fiestas, es un regalazo, ¿no? Y eso es lo que ha supuesto, pues, un regalo de la vida como normalmente son todos los personajes, sobre todo del teatro, porque hay un poder de la palabra muy fuerte y eso es mágico, ¿no? Pero yo creo que supone eso, básicamente, el disfrutar muchísimo, el disfrutar muchísimo, mucho, 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 es un regalo muy bueno. No, 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 porque Miguel me conoce mucho como actriz, que me han visto trabajar mucho y entonces él no, él sabe perfectamente a quién se lo estaba escribiendo y a mí, no, en ningún caso, eso es lo de menos, al contrario, te relaja mucho porque sabe perfectamente que imaginan cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces, no, a mí eso no, todo lo contrario es, no, es un trabajo más, tampoco te creas que es, es uno más de los que te gustan, pero no, no, eso ni lo piensas, además. Pues muchas cosas y cada vez más, cuando, yo cuando empecé a hacer este personaje que llevaba yo aproximadamente casi, casi un año y pico, ya vamos haciéndolo, no me acuerdo, muchísimas funciones, que al principio no iba a tener tanta vida para nada, no iba a tener cuatro funciones y punto, dije, para eso me he aprendido yo todo esto, pero me empezaba a pasar una cosa que nunca había pasado como actriz, era que me dejaba destrozada emocionalmente, salía de la función y era algo horroroso, me encontraba fatal, quedaba vacía, tristísima, hecha polvo, era como que me poseía las mismas emociones que ella y me sorprende, y todavía me sigo muriendo, lo que pasa que ya como que lo domino más, sé que se acaba pasando y ya está, y doy fe de que a veces a algún espectador le ocurre algo similar, es algo muy catártico, que no puedes ni controlar, y no sabes ningún día si va a la función, nunca si va a la función de aquí a otro, nunca de ninguna, pero está concretamente más todavía, no sea, la cual va a ser el nivel de borraché, el nivel de dolor, nunca sé hasta dónde va a llegar, lo que va pasando y el público tiene mucha culpa para bien en este sentido. Bueno, esto lo hago, lo hice por una cuestión de amistad, no había otra razón, no hay. Los creadores de fenómenos son los mismos con los que yo he estado muchísimos años trabajando, Edacho García Melilla y su equipo son los mismos responsables de Siete vidas en Iaida y de la película que se mueran los feos también, y bueno, tengo una relación de amistad bastante fuerte, y cuando empezaban a hacer su serie nueva, dije, si queréis, si me escribís algo chulo, pues vete a lo hago, ¿no? Y me escribís esa loca, y ya está. Para mí tenía, tenía simplemente, simplemente, sin más, el de hacerlo. Luego, lo que ocurre es que, por ejemplo, me encontré con Ana, Ana Polvorosa, que es la persona, la magnífica actriz que es Ana, de las mejores de su generación, y me encontré con ella, que ha sido mi hija durante muchísimos años, de manera muy divertida. Lo que pasa es que, a fin de cuentas, nosotros nos vamos viendo en la vida continuamente, ¿no? Y nada más, pero simplemente fue, es una cuestión de amistad, es también un lujo que te puedes permitir, te digas, oye, hacemos algo, venga, vale, si lo hacemos, pum pum, no había más, ¿no? A veces se promocionas desde un punto de vista que parece que hay algo más que eso. Pues en este caso fue eso, punto. Bueno, tiene mucho que ver con el director, depende en qué medio, ¿eh? A veces en teatro, el texto ya es básicamente lo que brima, ¿no? Más allá del personaje, fíjate, el texto en sí, el libreto que tengas en trabajo, la pieza teatral, por supuesto quién dirija, fundamental, y de quién vas a estar rodeado. Porque yo cada vez más, este es un oficio en el que te encuentras siempre con gente y acabas teniendo las amistades más fuertes del mundo, es una profesión que te lleva a las eternas amistades, mis grandes amigos son de la profesión, los incondicionales son de la profesión, y de la profesión nuestra, quiero decir. Y bueno, para mí también es muy importante con quién voy a trabajar. Evidentemente me gusta trabajar con gente muy buena, porque cuanto más bueno sea el que tengas al lado, puede que tú brilles. Y bueno, para mí es muy importante con quién voy a trabajar, y sobre todo, bueno, de igual en el medio. Lo que pasa es que también, yo me llamo bien con todo el mundo, y realmente todas las experiencias han sido siempre muy buenas. Pero es muy importante con quién te lo des, y sobre todo, que quieres contar también, y que la mirada del director, claro. Bueno, yo soy muy poco preparadora de cosas. A mí me gusta mucho llegar muy limpia, muy neutra, sin saber absolutamente nada, y que sea la visión del director la primera que escuche. Siempre. En cualquier trabajo. Tanto en cualquier de los tres medios que hacemos, que es Televisión Cine Teatro. Yo me gusta llegar muy pura, muy indígena a ello. Y siempre es bueno, porque a veces le haces demasiadas preguntas al personaje que no te ha pedido, y lo embalúes todo un poco más. Luego, a partir de la primera reunión que se suele tener todo el equipo con el director, y te dice, a partir de ahí, bueno, pues tú puedes. Eso no quita que hagas los deberes antes, ¿no? Que sepas con quién eres el autor del que vamos a hablar, qué tipo de lenguajes, qué tal, por supuesto. Pero no con una profundización de personaje. A mí no soy muy de investigar, muy de preparar. No, no me gusta. Me gusta más. Hay cosas que se van haciendo solas mucho, y los medios son muy diferentes. El cine se trabaja de una manera completamente diferente al teatro, y la televisión igual. Son medios tan diferentes que cada uno necesita de una manera y un proceso diferente. Depende, depende del espectáculo que sea. Dura un tiempo lo que dura. En este caso, como te contaba, haciendo Elena de Troya, sí que me deja... Porque hay una empatía que yo tengo con Elena, que me produce. Me gusta mucho. Es un personaje que... Es que ella me cae muy bien. Y me da muchísima pena. Y yo creo que me deja tocada por lo que ha podido pasar, y por lo que no ella, sino representada de muchas mujeres de hoy en día. De la época antigua, ni de... No estamos hablando de hoy en día. De hoy aquí y ahora. Entonces, es terrorífico. Y se reparte el alma. Pero bueno, me dura lo que me dura. A mí no me gusta llevar a las personas a casa, ni siquiera al bar. O sea, yo después de... Hay que restaurarse una cervecita viene muy bien, porque es la que es un reconstituyente, y se ha sudado mucho, y se ha desgastado mucho. Y yo llevando este tema de la cerveza ya no estaría en la de Troya, ni ningún otro personaje. Te desaparecen. Si no, no les puedes dar cabida a los siguientes. Bueno, yo he comentado algunas veces. Yo soy una persona muy tímida, como el 90% de los actores, y si no es el 99,9. Y a mí por el momento de los saludos, para mí es horrible. No es que no me gustan las saludos, es que me da mucha vergüenza. O la timidez. Porque durante todo el tiempo que tú estás trabajando, eres un personaje. Y te mueves como el personaje. Es la primera vez de todo el día de trabajo que eres tú. Y eres tú ahí. Con toda tu fragilidad, con toda tu debilidad, con toda tu inseguridad. Con todo tu todo y con toda tu emoción. Y bueno, pueden pasar cosas muy diversas. Si el público aplaude bien, si el público aguchea, pues no es otra cosa. Que está en todo su derecho de hacer lo que me lo han pagado. Y depende, depende. Pero normalmente es... Yo estuve en una compañía de teatro durante muchos años que no saludábamos. Y yo porque me acostumbré a eso. Y a mí me ha costado siempre mucho saludar. Pero además estuve como 15 años en una compañía donde yo lo primero cuando yo empecé. Los 17 años empecé a trabajar. Y era una compañía profesional. Y me acostumbré a eso. Entonces para mí la verdad es que saldré fuera como una cosa. Después de llevar muchos otros años trabajando. Y tú sabes cómo ponerte, es complicado, ¿no? Pero bueno, depende de qué espectáculo lo hagas. Porque si estás haciendo una comedia en teatro, como ha habido un intercambio continuo del público con el actor, el aplauso, yo creo que no es tan sorprendente. En el caso de la función que estoy haciendo ahora aquí, hay un silencio continuamente muy grande. Es la primera manifestación del público que se produce. Y es muy emotivo, la verdad.